Hola, muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza coljuegos. Este es el sorteo 3633 de la Fantástica, autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 2809. Juguemos la Fantástica, hay muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente posadas certificadas por nuestros delegados. Llegó Superchance de Supergiros que te paga más. Con el nuevo plan de premios recibe 42 mil veces lo ha apostado y ganado hasta 420 millones de pesos. Régalo desde 500 hasta 10 mil pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador. En la noche de hoy veamos nuestra primera balota. Es la número 5. En la segunda balota tenemos el número 9. Nuestra tercera balota es la número 6. En la cuarta y última balota, el número 4. 59-64. 59-64 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 11 de febrero de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica. Desde el municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a la 1 en punto de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica, la que para ganar. Feliz noche para todos.